Un lamentable accidente de tránsito ocurrió en la vía de la vereda La Beturia el pasado lunes 7 de marzo. El hecho se suscitó cuando una camioneta de servicio público arrolló una motocicleta que cobró la vida del señor Mario Ortega Bolaños, quien conducía la motocicleta y quien era residente de la vereda La Caldera. La policía de tránsito explica lo que sucedió el día fatal. Ese fue un hecho desafortunadamente lamentable para los familiares. Se trata de eso, el día lunes a eso de las 2 y 40 horas se presenta un accidente de tránsito tipo choque con lesiones por los lados de la vereda La Beturia. Al llegar al lugar de los hechos se encontraba una camioneta con una motocicleta, un choque entre vehículos. Asimismo había una persona lesionada y el conductor de la camioneta. Había mucho personal curioso, se tomó la decisión de que, de ver las gravedades del accidente del señor de la motocicleta, se dirigió al hospital Eduardo Santos. Asimismo el conductor de la camioneta de servicio público, empresa Cotras la Unión, presentaba aparente estado de embriaguez, en lo cual decidimos darle de inmediato la orden de captura. Se lo dirigió al hospital para hacerle la prueba de embriaguez con los doctores que están de turno. Estando en el hospital, al señor se le dictaminó grado 2. De inmediato se le informó que luego el señor de la motocicleta falleció. Después ya se le informó sobre eso y se lo dirigió a la fiscalía para dejarlo a disposición. Como se pudo observar en el dictamen de embriaguez que le dieron, estaba grado 2. El señor, al parecer, un microsueño o por el mismo estado de embriaguez, se durmió y se fue en contravía o se fue al sentido contrario de la vía, causándole el accidente y la muerte al señor. Ese fue el hecho que tuvimos en este año el primer homicidio en accidente de tránsito. La policía de tránsito expresó que los controles se hacen a menudo, a pesar de contar con poco personal, pero que con estos hechos los conductores deben tener conciencia de lo que se puede causar y también a lo que se pueden exponer según el código de tránsito. En este caso, penalmente, como es un homicidio en accidente de tránsito con embriaguez, conductores en estado de embriaguez, la pena puede ser ya de 6 a 8 años. Y en este caso, si es de servicio público, todo se duplica. En cuanto al comparendo, la sanción, que puede ser un elevado de 17 millones de pesos y la suspensión de la licencia hasta 10 años. Ahí se llama la atención a los ciudadanos de la Unión, usuarios de la vía, que por favor tengan en cuenta este tipo de imprudencias. Conductores que salen a la vía, que son un peligro inminente al tomar licor, al mezclar la gasolina con el alcohol. Ahí nos colaboren y nos informen a la policía de tránsito sobre estos hechos. Igualmente, nosotros hacemos todos los controles que están a nuestro alcance. Cuando hacemos los cierres de establecimiento, estamos con los compañeros de vigilancia y los de tránsito haciendo estos controles. La Policía de Tránsito expresó también que se han hecho diversas campañas, charlas con conductores, sobre todo de vehículos de servicio público. En total, según ellos, aproximadamente un número de 600. Pero reiteran que estos hechos lamentables debe despertar la conciencia de responsabilidad vial. Estamos incrementando y se ha venido haciendo ese control. Todos los fines de semana, en lo que es viernes, sábado y domingo, se hacen esos controles a los diferentes conductores que manejan en estado de embriaguez, junto con la ayuda de la policía de la vigilancia y con el tránsito. Claro, ahí se reitera a la ciudadanía de la Unión, a los conductores, usuarios de la vía, que este es el primer hecho lamentable aquí en el casco urbano de la Unión. El año pasado, 2015, tuvimos siete muertos por la misma causa, en homicidio y accidentes de tránsito. Entonces, el llamado a detención es para que nos informen de estas conductas. Igualmente, venimos haciendo el control para disminuir todo tipo de estos casos.